Pero también diferentes opiniones y sensaciones de la gente que vive en Pueblo Centenario, en Durazno, que les decíamos, tiene cerca de 2.000 habitantes, un poco menos. Hoy le diciendo una crónica de varios diarios, pero entre ellas el del observador, que fueron y hablaron con habitantes. Y hay opiniones de todo tipo, de aquellos que dicen que se van a ir de la zona, de otros que dicen además, es un barrio de Paso de los Toros, hay una sola policlínica a la que una médica que vive en Paso de los Toros se traslada a diario, hay una sola comisaría, dice, tienen solo un patrullero de Inamoto, no hay hoteles, la mayoría de la gente trabaja en el batallón de artillería del Ejército. Dice que además el informe de impacto ambiental de una consultora concluyó que la inseguridad y la prostitución podrían aumentar. Esto quiere decir que hay gente muy emocionada y hay gente que ve perspectivas de trabajo y hay otras que tienen miedo por todo lo que estamos diciendo. Y vamos a ver cómo lo vive el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín. Buenos días. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Igualmente, Vidalín, gracias por recibirnos. Bueno, estábamos hablando de todo esto y en realidad usted ayer dijo, bueno, que esto era como una esperanza a lo que podía aportarle trabajo a Durazno. ¿Cómo ha tomado las diferentes declaraciones de la gente del departamento? Yo soy un hombre biológicamente optimista. Tomo una definición de aquel presidente de Peñarol que fue don Washington Cataldi. Trato de ver siempre las cosas positivas, un mundo en colores. No soy un hombre gris, transcurro por la vida con alegría, tomando lo bueno y dejando lo malo. Lo malo me tiene que servir para experiencia y enmendar los errores que se puedan cometer, porque aprendemos de eso. Pero esto es una muy buena noticia para el país y en especial para esta nuestra región centro. Para el país, porque esto es algo semejante a un tratado de libre comercio. Yo soy integrante de una oposición constructiva y por ende debo felicitar al gobierno uruguayo por haber concretado este acuerdo. Nosotros tenemos que ser humildes y ustedes recordarán hace unos meses atrás cuando nuestro presidente, el doctor Vázquez, visitó México y el propio presidente de México, cuando se refiere a él, le habla y le dice, señor presidente de la República del Paraguay. Paraguay. No existimos para el mundo. Entonces, lograr una inversión de estas características es realmente importante para todos nosotros. Y máxima ahora que estamos a punto, o ya, de realizar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Para nuestra región, es... ¿Sí? No, le iba a preguntar que la oposición lo que critica... Oigo. Lo que critica la oposición es el secretismo, que no hubo transparencia mientras se negociaba este contrato. ¿Qué es lo que ha hecho con la Unión Europea? Puede haber habido fallas, no las niego. Sucede que también estamos hablando con una empresa privada que cotiza acciones en bolsa. Quizás no hubiese sido mi actuar de haber sido presidente, pero no cuestiono. Simplemente valoro y felicito al gobierno por haber logrado esto. Y en cierta forma me siento partícipe porque he mantenido un diálogo muy fluido en todo momento con el gobierno nacional y también con esta empresa finlandesa que lejos, lejos está de contaminar. No olvidemos que Finlandia está en el ápice, en el punto más alto de lo que tiene que ver con el cuidado. Y la prevención en nuestro ambiente. Bienvenidos sean. Cuando nosotros fuimos diputados en el periodo pasado, conjuntamente con el ex diputado Amí de Soriano, con el entonces ministro Fernández Huidobro, denunciamos la contaminación del Río Negro. No oímos voces que se levantaran para acompañar nuestro sentir. En aquel momento nosotros presentamos hasta algún proyecto de ley con respecto a las fumigaciones y la utilización del glifosato. En aquel momento nosotros denunciamos que en el Río Negro también se curaban columnas para UTE. También hablábamos de toda la contaminación que venía del Río Negro. Pero no es ese el tema. El tema es la importancia que tiene para nuestra región este emprendimiento. Empreendimiento al que no le debemos tener miedo. El pasado 18 de julio, haciendo uso de la palabra en Pueblo Centenario, en el acto conmemorativo de la Jura de la Constitución, nosotros acá hablábamos que no le teníamos que tener miedo al progreso, al desarrollo. Sí le teníamos que tener miedo a la inoperancia, a la postergación, al no hacer nada. Y que no se me ofenda nadie, yo soy muy directo para hacer y para decir las cosas. Hay dos Uruguay. Hay un Uruguay que está del Río Santa Lucía hacia el sur. Ahí están la mayoría de los gobernantes de frente al mar y de espaldas al interior. Ahí hay un cinturón de trabajo donde está el poder. Y del Santa Lucía hacia acá comienza otro Uruguay. Un Uruguay en el cual los gobernantes que formamos parte de ese territorio, humildemente, pero con firmeza, tenemos que levantar la voz para lograr cosas importantes. Como lo logramos en otros tiempos, como fue el frigorífico inglés, o el Megatambo, o Frigollí, o todos los otros emprendimientos que hemos logrado para nuestro departamento. ¿Para lograrlo? ¿Para convencerlo? El 16 de julio recogían declaraciones suyas a un programa de radio en Durazno donde cuestionaba la posibilidad de que llegara efectivamente la inversión. Hablaba de que no sabía si era por las elecciones o el cambio de las autoridades, pero que había un silencio, que esto le hacía recordar un poco a lo que había pasado en Cerrochato con Araterí, que había una ebullición inicial y después eso quedó en la nada. O sea, tenía serias dudas de que esta inversión se fuera a concretar. Dos semanas después aparece este anuncio. ¿En el marco de qué hizo esas declaraciones? Picardía, nosotros entendíamos que era este el momento. A mí me gusta parafrasear mucho Ecclesiates 3 que dice que todas las cosas tienen su tiempo. Y el tiempo de decisión para esta empresa era este. Me había reunido hace unos días con el señor Presidente de la República y también con el señor Director de la OPP. Y éramos coincidentes que si esta decisión se prorrogaba, iba a ser todo mucho más difícil. Los uruguayos lamentablemente vivimos pendientes de temas electorales. Ay, déjame tiempo en los próximos 5 años que te voy a llevar adelante una verdadera reforma constitucional para achicar el Estado de verdad. Pero de eso vamos a hablar otro día. Entonces esta era una buena estrategia para tratar de sensibilizar y mover a las partes. También lo hablé con la empresa. Los tiempos electorales no son buenos tiempos para tomar decisiones porque la gente anda en otras cosas. Y porque si dejamos para esperar cuáles son los resultados, también puede tener determinadas incidencias. Y máxime si esperamos para dar una respuesta el año próximo cuando el país tiene un cambio de gobierno y tiene que dedicarse a elaborar el nuevo presupuesto. Dio resultado, tuvimos la respuesta que nosotros aquí en nuestra región centro esperábamos y que este gobernante, que es un gobernante estudioso de cada uno de los temas que se dan porque además soy de los que creo que ningún uruguayo va a vender el rico patrimonio a los orientales. Lo usan también a esta frase de Artigas desde otras veredas. Yo soy de los que confío en los técnicos de mi país. Y confío verdaderamente, porque yo también soy egresado de la Universidad de la República y creo que todos aquellos que han hecho un esfuerzo para culminar una carrera valoran ese esfuerzo y defienden a lo que es nuestro querido Uruguay y yo especialmente a lo que es mi durazno, al que le debo todo y al que tanto amo. Vialín, ¿cómo cree que va a impactar UPM en el pueblo? Hoy yo le estaba leyendo algo de lo que salió en la prensa, de la recorrida de los vecinos, que hay una sola policlínica, que la médica va de paso a los toros, que tiene una sola comisaría. Hay uno de los vecinos que dice, yo me voy a ir hasta que termine esto, hasta que termine la construcción, que es realmente cuando va a haber trabajo porque después no va a quedar trabajo. Dicen, me están construyendo un prostíbulo al lado. Esto además va a traer inseguridad. ¿Dónde van a instalar a toda esta gente? No hay ni un solo hotel, no hay más lugar. Económicamente además es una situación complicada. Dice que el 48,4%, que es casi la mitad de la población de Centenario, tiene como máximo nivel educativo alcanzado primaria completa. Si realmente todos van a tener acceso al trabajo. Primero que nada, a ese mi vecino, seguramente no lo he visto en ninguna de las tantas reuniones informativas que se han realizado con participación. Cosa que debo destacar y valorar por parte de la empresa que en todo momento ha brindado una información a la población de Centenario de Paso de los Toros de nuestro Durán. No debe haber habido menos de 10, 12 reuniones en las cuales se los invita a participar y luego de exponer los empresarios. Se hace un tiempo para que cada uno de los participantes puedan hacer llegar sus inquietudes y sus dudas y siempre han sido respondidas. Segundo, es cierto sí que en Pueblo Centenario tenemos una sola escuela, una sola comisería, pero también es cierto que Centenario en los últimos años ha sido el pueblo con mayor desarrollo en nuestro departamento. y invito a los habitantes de la región para que piensen, para que razonen y este emprendimiento va a abrir la puerta para muchos otros emprendimientos. ¿Hotelería? Sí. Hay muchos proyectos de hotelería. ¿Vivienda? Sí. Hay muchos, muchos proyectos de vivienda que ya, hoy, hoy se están construyendo. Vamos a poder también apostar al turismo a través de lo que es nuestro río Negro, que está totalmente desaprovechado y hoy contaminado, hoy cuando aún no ha llegado UPM. Se van a generar miles de puestos de trabajo y esos miles de puestos de trabajo no van a ser solamente para Centenario Paso de los Toros, van a ser para una gran región o para el país, pero en especial, para esta región nuestra que abarca Tacuarembó, Rivera, Cerro Largo, Florida, Flores y Durazno, especialmente porque así está estipulado. Bien. Carmelo Vidalín. Nosotros defendemos esa nuestra región olvidada. Muchísimas gracias por este móvil. ¿Sí? Un abrazo a ustedes. Hasta luego, buena jornada. Bien, le decimos a la gente que obviamente hay delay, por eso la demora en las respuestas de Carmelo Vidalín y que era la consigna de algunos de los habitantes que dieron sus testimonios al diario El Observador y los números, cerca de la mitad, como decía, que no llegaban, que lo máximo que tenían estudios era primaria, así como un 10% de desempleo en Pueblo Centenario, es de la encuesta del año 2017. Pero así como Carmelo Vidalín habla de que está...